Hola, hola, queridos amigos invisibles del otro lado del receptor, bienvenidos una vez más a tu espacio virtual, te habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina, el día de hoy como lo prometimos en la publicidad de mis redes sociales. Nada más y nada menos que hoy arrancamos nuevo año con Analizando Cuatrista Nuevamente, tu sección favorita, pero ya no en la onda de vamos a descubrir nuevos cuatristas, vamos a hablar un poquito de la biografía y todo lo que... No, 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 ya eso pasó, ya tienes bastante material, si estás llegando nuevo al canal tienes bastante material, así que te aconsejo que vayas a la lista de reproducción de la primera y la segunda temporada de Analizando Cuatrista para que conozcas nuevos cuatristas que te aseguro que no conoces. Y bueno, disfrutes de alguna reseña de los cuatristas que son tus favoritos. Ahora, ¿qué vamos a hacer esta temporada? Si no has visto los directos en Instagram, te aconsejo que te suscribas en Instagram también, que me sigas en redes sociales, porque siempre estoy haciendo material y estoy haciendo interacciones directas contigo. Y en esas últimas interacciones, en estos últimos directos, anunciamos que hoy arrancamos Analizando Cuatrista con una nueva faceta. El día de hoy comenzamos con la deconstrucción. ¿Cuál es el meollo del asunto? Simplemente vamos a tomar un video que está colgado en YouTube de tu cuatrista favorito, haciendo uno de tus temas favoritos y vamos a deconstruirlo, vamos a analizarlo, vamos a ir parando cuadro a cuadro, qué es lo que está pasando, en qué tonalidad está tocando, qué recursos está utilizando, cómo armoniza, cómo es la melodía de tu tema favorito. Así que de una vez, baja aquí a comentarios, a la cajita de comentarios y dime qué cuatrista te gustaría ver en la próxima reconstrucción en Analizando Cuatrista. El día de hoy comenzamos con una persona a quien en vida admiré muchísimo, una persona que me enseñó muchísimo y que me marcó mucho mi forma tanto de dar clases como, en este caso, mi forma de pensar con respecto al Cuatro Solista. Y no es nada más y nada menos que el CIR del Cuatro, el único oriental con título nobiliar, como lo es CIR Augusto Ramírez Gambona. El maestro CIR Augusto con uno, y hay que decirlo, muy poco material de CIR Augusto, casi nada hay de CIR Augusto Ramírez y esto es un jalón de orejas para la gente de la Fundación. Su Majestad 34, aquella persona que todavía siga con material de CIR Augusto, por favor, súbalo a las redes, suba a las redes sociales, encarecidamente, sé lamentablemente que también falleció la esposa de CIR Augusto, así que mis condolencias para los familiares y amigos de CIR Augusto, por favor, les agradezco. Si tienen algún video de CIR Augusto, háganlo subir a las redes sociales, este material hace falta. Si no lo quieren subir, no quieren estar pendiente de eso, háganmelo llegar y yo lo subo a mi canal para que más y más personas puedan saber lo grande que fue el CIR del Cuatro y su fundación, su Majestad 4, al cual yo fui miembro y trabajé muchos años con esta fundación. Así que sin enredarme la vida, hoy vamos a deconstruir caballo viejo de CIR Augusto Ramírez. En este caso, CIR Augusto hizo no solamente el caballo viejo como uno de sus temas que siempre estaba en su repertorio, sino que él hizo un disco de nombre Simonerías. En este caso, en honor al maestro Simonerías, incluso hay unos temas donde el mismo Simonerías participó, disco que fue grabado en el estudio de Lerings Hernández, el cual yo tuve, básicamente, pude ver por un hoyito, pude ver más o menos cómo se hacía este disco, grandioso disco. Si lo consiguen, por allí, puedan escuchar lo bonito que quedó este trabajo hecho por CIR Augusto. De allí, este tema que se llama caballo viejo, no me enredo más, así que vamos a escuchar cuadro a cuadro qué es lo que hace CIR Augusto con su versión. Y vamos a empezar a abordarlo de una vez. Y esto dice así. Día, caballo viejo. Aquí ya podemos ver de partida cosas interesantes para analizar y para aprender del maestro, CIR Augusto. Este tema, principalmente, este es un tema, es un pasaje llanero, característica del pasaje llanero tradicional o digámoslo así, más folclórico. El pasaje llanero, por lo general, es una estructura sencilla en tonalidad menor o mayor. En este caso, en tonalidad menor, el tema grabado por Simón Díaz está en re menor. Abajo en la descripción te voy a colocar cómo grabó Simón Díaz su versión de caballo viejo. Entendiendo que si ven este video, en este concierto, CIR Augusto nos da un dato de color muy bonito, un comentario muy bonito. Así que abajo también te voy a dejar el video original, ok, para que lo puedas ver y detallar una y otra vez. Aquí vamos a estar parando a cada momento porque vamos a detallar qué fue lo primero que vimos. Que CIR Augusto conserva la tonalidad en la cual Simón Díaz grabó este tema, que es la tonalidad de re menor. Si estuviste o estás en nuestro grupo de WhatsApp o, en este caso, el curso básico de 4, totalmente gratuito de 9 meses, te has dado cuenta que nosotros no hacemos el re menor 1, 2, 3, sino que lo hacemos 2, 3, 4. Aquí vamos a ver, y vamos a utilizar muchísimo este recurso, el por qué lo usamos de esta manera. Porque el maestro CIR Augusto también lo hace, ok, en este caso podemos ver que él comienza con la famosa escala recordando también que nosotros vemos la escala, las escalas, en este caso serían una escala de re séptima para sol menor. Eso es clásico de este pasaje. Pero una de las cosas que tenemos que dar en cuenta, y vamos a ver en las deconstrucciones, es cómo armonizan los cuatristas. Dependiendo de la armonía que utilizan, amarran la melodía. Así que, ¿qué me doy cuenta aquí? En este detallazo, que yo incluso no me había dado cuenta, incluso escuchando muchas veces a CIR, no me había dado cuenta que él introduce el do séptima y el fa mayor. Ok, él hace... Ok, do séptima, fa mayor, que son parte de lo que sería el relativo mayor de re menor. Así que, si eres del grupo de cuatro acompañantes, del grupo básico de los nueve meses, ahí estamos viendo la importancia de saber cuál es el relativo de los acordes. Así que, seguimos analizando. Vemos a un maestro CIR Augusto haciendo re menor, recapitulando, agarrando do séptima, fa mayor, y haciendo acordes como sol menor, la séptima y el re menor. Ok. Yo hago la versión muy diferente en la digitación del maestro CIR Augusto. Estamos tratando de detallar cómo él hace su versión. Utilizando el recurso de la muñeca. Mucho floreo de muñeca para conservar lo que se conoce como el efecto de muñeca cantada o de radiopunteo. Quiere decir con esto que él no se queda todo el tiempo haciendo el bajo, subo, tranco, subo, bajo, tranco. Mucha gente comenzando la experiencia del cuatro acompañante piensa que el solista está todo el tiempo haciendo esto sin parar y que con la otra mano va haciendo lo demás. Esto es falso. Esto es falso. Esto es una sensación que tenemos. Que la sensación incluso cuando la escuchamos con audífonos, es precisamente escuchar una sensación de que hay un cuatro haciendo acompañante y un cuatro punteando. Entonces, no, aquí hay una alternancia. En algunos momentos se puntea, en algunos momentos se rasguea haciendo el ritmo base y en algunos momentos el rasgueo deja de hacer el ritmo base para quedarse haciendo rítmicas que obedecen a la melodía. Ahí yo lo estoy haciendo. Ahí estoy haciendo el acorde, poniendo la notita que hace falta para que cante la melodía. Esto es lo que hace el maestro Sir Augusto aquí de una manera magistral. Sería la melodía. Entonces, él hace tac, 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 tac con la muñeca. Y no estamos haciendo esto. ¿Ok? Estamos haciendo todo en bloque en la séptima. Y el dedito va punteando. Pero lo hacemos todo con la rítmica obligada de la canción. Y a partir de allí se va a esta, que para mí, la parte del tema que atrapa, que sería este. ¿Ok? ¿Qué onda él hace él? Él utiliza este recurso que deja verla al aire para que suene un poquito más gordo el 4. Recordando que Sir Augusto usaba uñas largas, usaba sus uñas largas. Y aquí podemos notar, en este caso, que él juega mucho con el pase de jugar cerca de los trastes, jugar en la zona del golpeador. Y él, incluso, en temas recios, él utiliza mucho el recurso de la bandola. Hacer como si estuviera tocando una bandola. Y es un recurso que le quedaba espectacularmente bien a Sir Augusto. Sobre todo, recuerdo cuando él acompañaba mucho a María Teresa Chacín. Y él utilizaba, sobre todo en el tema, en este país, desde que el sol se levanta, él usaba muchos recursos, cuando el pictón usaba muchos recursos de la bandola. Vamos a retroceder un poquito para ver esa frase completa. Aquí entramos ya en el tema de la canción. Cuando el amor llega así. Recordando que estamos en el re menor. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. O sea, ya lo que hace la versión que grabó Simón Díaz, lo que consideramos la versión original. ¿Ok? Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Melodía. Si es Augusto resuelve simplemente. Muñeca cantada de nuevo. Simplemente cambiando de re séptima a la séptima y colocando las notitas de la melodía que faltan para que la sensación, recordamos esto, es una sensación. ¿Ok? Es como el puntillí. El cerebro va completando. ¿Ok? 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 Y aquí si es Augusto hace algo que a mí, cuando lo vi y lo detallé por primera vez, me impactó, porque yo no lo hago de esa forma. Y retrasamos un poquito. Y escuchamos completo la frase. Dos séptima para Fa mayor. Dos séptima para Fa mayor. Esta frase a mí me dejó loco cuando la vi la primera vez. Ahora para hacer este, que la vi cinco minutos antes de prender la cámara, porque yo pensaba que él la hacía similar a como la hago yo, como la hace cualquier otro cuatrista. Es, él armoniza tal cual está en la versión original de Simón. ¿Ok? Está todo en el contexto del re menor. Entonces, él utiliza el recurso de hacer el re menor con una media barra para poder estirar el dedo meñique hasta aquí. Y poder hacer todas las notas que hace la melodía al mismo tiempo que va dejando el re menor colocado. A mí me cuesta un montón, porque yo conocí a Simón, obviamente trabajé muchos años con él, y Simón Augusto tenía la mano muy grande, tenía una mano de dedos largos, finos, típico de una persona que toca violín, que toca guitarra, porque él tocaba violín, tocaba guitarra, de verdad, un músico multientrumentista. Y ver que él hace esto, para mí sería salir recordando siempre que tenemos tres posiciones de pulgar, pulgar encima, pulgar detrás y el pulgar al costado. Tengo que colocar el re menor, colocar el pulgar al costado para estirar lo más posible el dedo, y sin embargo a mí me suena súper sucio, no me llega. No me llega. Y a él le suena extremadamente limpio y rápido. Escuchemos de nuevo. Melodía. Ahí viene. Básicamente yo no resuelvo de esa manera, jamás, no me dan los dedos. Es espectacular saber estos secretos, y esto lo hacemos simplemente estudiando paso a paso. Yo tengo varias versiones de caballo viejo, a lo largo de mis veintipico de años tocando cuatro. Comencé haciendo una versión de re menor, gracias a Stalin Peluca Pérez, que fue mi primer, básicamente mi único maestro de cuatro. Él me dio una versión que no es así, y después esa versión que me dio Stalin la modifiqué bastante. Luego pasé a hacer la versión de Cheo Hurtado, que está en mi menor, si te gustaría que hiciera la deconstrucción de la versión de Cheo, lo que pasa es que Cheo no la tiene en internet, igual que pasa con la versión que él hace con Burrufío en paso de mi menor. Pero son interesantes de estudiar, porque ya que utiliza otros recursos y otras formas de hacer, como dice por ahí, otra forma de matar yo. Y ahí uno aprende cómo tocan los diferentes cuatristas y cuáles, y esta es la razón de hacer este video. Y en este caso yo cuando hago esta versión de re menor, yo hago, yo armonizo esta parte. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta, hago la sucesión de séptima. Re menor, do mayor, si vemos séptima, la séptima. Y esto me ayuda al poner más acordes en la armonía, me ayuda a desmenuzar mejor la armonía y poder hacer sustituciones con estas notas que hace, si lo gusto aquí, y lo que hago es hacer acordes. Para mí es más sencillo hacerlo de esa manera, que hacer esto. Pero aquí conservamos el carácter original de Simondía. Entonces aquí podemos ver que hay más de una forma de hacer las cosas y eres tú quien escoge cómo hacerlo. Así que amarrarse a una sola forma de tocar es básicamente ponerse la soca del cuello. Si eres una persona de dedos cortos, por ejemplo, como yo, y no tienes los recursos de Ciro Augusto, es básicamente negarte a ser el caballo viejo, por decir algo. Entonces aquí es donde viene una doble enseñanza que nos está enseñando su forma de hacerlo a través de un video, pero también nos enseña que no podemos amarrarnos a una sola forma de tocar. Hay muchas versiones, la versión de Gustavo Colina, Che Gustavo ya nos ha regalado dos versiones, una en mi menor y una en fa sostenido menor. Yo básicamente, por ejemplo, yo tengo una versión en sol menor, si la quiero hacer rasgue a punteo, puro y duro, para mí el tono original sería, el tono de oído sería sol menor. Sería en sol menor, pero cuando yo voy a dar un concierto o voy a tocar donde hay gente que no son especialistas de cuatro, y este es otro mensaje, yo trato de que la gente recuerde la versión que la gente más escucha, que es la versión de Simón, y por lo general siempre la hago en re menor. Porque la tonalidad original para mí es fundamental, entonces yo prefiero, prefiero mil veces, que la versión quede más simple, más sencilla, pero que la gente la disfrute más, al ser mucho marabares, ya yo, la edad me dice que uno se debe a un público, y yo no estoy tocando cuatro para que sepan que yo sé tocar, ni para yo lucir que soy bueno tocando el cuatro, sino para que la gente disfrute y tenga una buena experiencia, como la experiencia que nos regala Silvio Augusto aquí, con este magistral concierto. Ahí está de nuevo la figura. Ok, ¿qué puedo rescatar yo de toda esta frase? Si le gusta una persona que juega mucho con las dinámicas, juega mucho con el rasgueo, con el puntero, con la subida y bajada de intensidades, de sonido, de lo que es el volumen. Es algo que lamentablemente hoy día los cuatristas, sobre todo los cuatristas jóvenes, pierden porque todos lo quieren hacer rasgueados. Y esto es para mí algo nocivo, algo tóxico. Todo rasgueado no puede ser. Todo el tiempo no podemos estar rasgueando el cuatro. Para mí es, se pierden las intenciones de la canción. Se supone que tocar una canción es un recorrido, y esto me lo enseñó a mí Silvio Augusto cuando empecé los primeros días en la fundación, y él me veía tocando y él me daba consejos, porque él nunca me dio clase directamente. Él me decía, una vez él me vio tocando, él me vio tocando un tema que a él le gustaba mucho. Yo estaba haciendo en ese momento el tramado, por un lado, y estaba haciendo en mi repertorio, yo estaba haciendo el tango en sky de Roland Dien, y empezaba. Y cuando empezaba a hacer, él me decía, hazlo más piano, vete del piano al forte, trata de acentuar, y él me decía, traslada tu mano derecha, que te va a dar intensidades, te va a dar colores. En el momento que quieras subir más de volumen, da el golpe, acentúa más. Y todo eso me quedó, y aquí podemos ver ese juego. Ve que él está jugando, el trocele está haciendo él. Y él cuando quiere subir más de volumen, rasguea completo. Entonces, eso hace que el foco de atención de la persona que lo está viendo, detalle más su ejecución, y la disfrute. Porque hay subidas, hay bajadas, intensidades, hay coloraturas que uno puede disfrutar a la hora de la ejecución. Entonces, él hace, por ejemplo... Me disculpa, yo no puedo hacer eso. Lo que hace Ciro Augusto, yo lo hago como yo lo... Yo lo hago con otras digitaciones porque no soy Ciro Augusto. Pero las intensidades y las coloraturas que hace Ciro Augusto, el tema de las uñas es importante en la técnica de Ciro. El tema de las uñas, usa mucho las uñas largas y se acentúa. Y si podemos dar cuenta, utiliza mucho el dedo 3 para hacer subidas. Esto es algo también importante. Utiliza mucho el recurso de abanicar. ¿Qué podemos ver? Detallar decir, Ciro Augusto rasguea lo necesario. Y conserva los rasgueos de la melodía. Ojo con esto, porque hoy día, sobre todo, alumnos de Che Hurtado, obviamente obedeciendo a la técnica de Che Hurtado, que lo que busca es sorprender, es el virtuosismo, ¿ok? Porque esa es la premisa de Ensamble Gurufío desde hace más de 30 años. Nos hacen ver que la muñeca, como lo decía Iván Pérez Rossi en los escritos, alabando el trabajo de Che Hurtado, era como un colibrí. Y es básicamente eso. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en videos que están en el canal. Te invito a que los veas. Hay más de 350 videos de análisis de mucha música. ¿Ok? Dijimos cómo hacerlo a Ciro en un viaje y no morir en el intento, lo dijimos cuando no es lo mismo hacer. Te voy a hacer una historia a como lo hace Che Hurtado, que todas las melodías que están en corchea, es la lleva a semicorchea. Porque al llevarlo a semicorchea, se ve más virtuoso. Entonces, trá, 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 todo el tiempo es trá, 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 trá. Y el cantante no canta en semicorchea, el cantante canta en corchea. Y la articula, articula la melodía y hace finales, hace silencio. Cosas que, si nos gusta, aquí trata de conservar. Y es una gran diferencia abismal que podemos recalcar entre la versión de Ciro y cualquier versión de cualquier alumno de Che Hurtado o de la del mismo Cheo. Qué lástima que no hay un video de Che Hurtado tocando el caballo viejo para poder analizarlo. Si quieren escuchar a Che Hurtado haciendo caballo viejo, lo pueden conseguir en el compadre Pancho, él está tocando el caballo viejo en mi menor, y en el cruzado toca caballo viejo en fasotenido menor acompañando al ensambleo de un frío y hace un solo. Ahí pueden escucharlo. Y pueden detallar lo que estoy diciendo. Volvemos a detallar la diferencia en... Hay una intensidad, hay un lenguaje implícito en la forma de contar una historia o de cantar la canción de Ciro Augusto Ramírez. Bellísimo. La escala está bestial. El acompañante presente siempre. Se va aquí para darle una coloratura más bandolítica. La escala. ¡Gracias! Los aplausos muy bendecidos del maestro Sir Augusto Ramírez, de verdad que más podemos decir, o sea, vemos una historia totalmente bien contada, bien narrada, bien analizada, vemos una primera parte muy similar a la segunda con sus ciertos cambios de intensidades por un tema de interpretación libre, una cuestión que Sir Augusto como la siente la va tocando. En resumen, tenemos una pieza armonizada simplemente con Re menor, La séptima, Re menor, Re séptima, Sol menor, un dos séptima por un dos pa' por allí, no hay más nada, a nivel armónico, inversiones, si no conoces las inversiones todavía, esto es el momento de empezar a trabajarla. Tienes que empezar a trabajar inversiones si quieres entrar al mundo de cuatro solistas, tienes que empezar a trabajar tus escalas, sé que ya en el grupo de cuatro estamos trabajando escalas, es para hacer esto. Las escalas es para conocer las notas, para conocer los recursos y empezar a hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal de YouTube si no lo has hecho, que por favor, deja la campanita para que te avise las notificaciones, sigas, me sigas en redes sociales, arroelomiranda. Si me pides a través de mi número de WhatsApp, te puedo mandar las guías para que veas el curso completo desde cero, un curso totalmente gratuito, nueve meses de clase totalmente gratis. Así que, ¿qué estás esperando? Y los cursos ya están abiertos, en los nuevos cursos, este año comenzamos con el curso de arquivo ya de las inversiones, vamos a hablar de construcción de acordes y la introducción a lo que serían las escalas básicas para trabajar, lo que sería introducción al cuatro solistas. ¿Cómo pasar de ser simplemente un acompañante a ser el cuatro solistas? Esta es una tremenda, tremenda pieza, un muy lindo repertorio y aquí reafirmamos lo que hemos dicho a lo largo de casi dos años trabajando en el canal de YouTube. Señores, no podemos ir copiando o atristas. No hago nada con meterme, aprenderme una coreografía de Maestro Borrero o de cualquiera de los colegas YouTubers que andan por allí, que ponen a muy bien, ponen el brazo en la tabla, ponen los dedos bien lentitos para que la gente copie. Pero, ¿qué hacemos nosotros con copiar? Y no entendemos lo que está pasando. Es por eso que vamos a empezar a hacer estos análisis para que tú puedas seleccionar herramientas y puedas armar tus propias versiones en la tonalidad que a ti te parezca conveniente. Aquí C. Augusto se lesionó re menor y yo asumo que lo hizo por la cuestión de la voz de Simón Díaz. Pero caballovío se puede hacer en cualquier tema menor, en cualquier tonalidad menor. Somos nosotros los que escogemos y los recursos de armonización pueden cambiar. ¿Ves cómo? Por lo menos hicimos este recurso. Que es un alterno a lo que hace C. Augusto. Podríamos hacerlo con otra digitación. Podríamos hacerlo aquí. En vez de hacer acordes séptimas, podemos hacer acordes mayores. Pero, ¿cómo sabemos qué utilizar? Estudiando armonía. Así que te invito a escribirme si estás interesado en mi curso de introducción a armonía, mi curso de inversiones, introducción al 4, solista. ¿Qué estás esperando? Puedes hacerlo paralelamente al curso gratuito de 9 meses. Así que no pierdas tiempo. ¿Qué esperas? Abajo en descripciones todos mis datos. Se te quiere. Espero que te cuides. Y espero tus comentarios acerca de esta deconstrucción del maestro C. Augusto Ramírez. Abajo en descripciones, como te dije, la versión original de Simón Díaz. Y este video que lo puedes ver una y otra vez. Y escucharé el cuento muy interesante y muy aleccionador que nos da C. Augusto Ramírez. Es al comienzo del video. Si te quiere, espero que te cuide. Que sea hasta nuestro próximo video. Salud.